son cinco mis estrenos favoritos de 2021 aunque en realidad son 60 o más dominio apabullante del cine norteamericano como todos los años y no es una cuestión de poderío económico sino de mucho más no olvidemos que allí está también el mejor cine independiente que se hace en el mundo y no olvidemos que el cine es la segunda industria más poderosa de los usa y tras las armas tanto significativo vamos a desglosar los voy a desglosar los rápidamente número uno west side story steven spielberg ha obrado el milagro de conseguir hacer no exactamente un remake sino una relectura del clasica indiscutible uno de mis tres musicales favoritos de siempre y adoro el género de 1961 que tuviera diez oscars ha hecho un musical impresionante con un ritmo vertiginoso aprovechando nuevas tecnologías pero siendo fiel al original ese difícil equilibrio lo ha conseguido y es una explosión de colores de reivindicación incluso social spielberg nos alerta de las fracturas de las sociedades número 2 el último duelo de riley scott retomando el clásico de kurosawa rasomón ha hecho su particular visión del michu ambientado en la edad media es una película de una visualidad impresionante también y con unas interpretaciones formidables muy sutil a la hora de revisar esas tres visiones de una misma historia gran gran película la tercera uno de nosotros de tomás bezucha que nos había regalado ya una joyita olvidada titulada la joya de la familia nunca mejor dicho también es una película con ecos de clima iswood y con dos actores formidables kevin costner de la mejor escuela norteamericana esa que parece como que se hacen las cosas con naturalidad como que no se actúa precisamente y dianne lane yo adoro a esta mujer qué forma de madurar los que somos cinefiles recalcitrantes de primera hora la recordamos de jovencita en calles de fuego en cotton club en la ley de la calle y cómo ha evolucionado esta señora qué clase qué porte qué distinción qué belleza y qué talentazos forman un matrimonio que tienen que vivir bajo la sombra de una influencia familiar negativa y no cuento mucho más para quien no la conozca la cuarta película dune o dune es la adaptación de la obra de herbert llevada a cabo por el canadiense denis villeneuve en industria norteamericana villeneuve nos está regalando a los aficionados al fantástico verdaderas maravillas y esta es una de ellas una película hipnótica fascinante que se recrea también en lo visual y el quinto título es un lugar tranquilo 2 la secuela de aquella maravilla que vimos hace un par de años un título fundamental del cine de terror y fantástico contemporáneo la historia de un futuro no tan lejano muy cercano en el que nos han invadido unos extraterrestres que no ven un pijo dicho de manera popular y que se mueven por un oído finísimo donde cualquier prima de hierba que se roza la escuchan y salen disparados no es la historia de un matrimonio que ya está embarazada y fijaros el problema cuando ese niño nazca quien va a poder evitar sus llantos pues eso se resolvió admirablemente y en esta secuela se raya a la misma altura una peli que te pone en tensión permanente no te da tregua es admirable cómo están manejados los elementos de suspense extraordinaria así que esas son las cinco grandes películas desde mi intransferible punto de vista de este 2021 pero hay más muchísimas más noticias del gran mundo eternas en fin lo podéis ver el resto de títulos en la reseña de lanza digital